Final de Sons of the Forest Final, finality The Sons of the Forest Vamos allá muchachos Saludos Frechito, saludos por ahí Ángel Jaren, saludos, holadier, saludos Bienvenidos a todos Al final Al final Por fin Al final Salud Ok Ok muchachos, muy bien Vamos a ver que rollo muchachos Vamos a ver que onda Vamos a ver que sale Y vamos a ver este El final, como es el final Más que nada, el finalazo wey Ok Del final Me dio set, cosas wey Datos así curiosos wey Pero nada más Ok Vamos a ver que rollo wey Tenemos que ir a un bunker Solo sé eso Que tenemos que ir a un bunker wey Al último punto Eso es porque busqué el mapa Decía bunker VIP Algo así Gold bunker Algo así Ok Buenas tardes Si Como estás XD XD que Hola tío Vengo por el par royal Al rato, al rato, al rato Al rato Ok A ver muchachos Este Ok nada Me veo rojo por la sudadera Me veo rojazo wey Hola neve Bienvenida Ojo dos días Para cargar eh A ver voy buscando el mapa Mientras Banda No me acuerdo Cuál era el de los puntos Wey Ok Ok Sale muchachos Están listos Ok banda Listo Ya tengo la localización Del bunker wey Del último bunker Viejo Ok Está hasta La chingada Viejo eh El de rojo El de rojo Que mi Neft Ok muchachos Creo que si entré a la partida Que era Creo que si entré al server Correcto Eh Ones Conoces Las Son las que se bailan No Las baladas Ok muchachos Ones Otra media hora de carga Y se viene el final Otra No se que pedo wey Ayer cargó bien Rápido Es que sabe que me lo voy a pasar wey Elimina un elemento estructural Que hayas colocado Manteniendo pulsado C Banda Estaría chido mostrar Todo el progreso Que hice en mi casa Viejo O sea Todo lo que avancé Haciendo Haciendo mi casita Wey Todo Todo De hecho Los videos Ya se van a empezar a subir Los de Sons of the Forest Banda Se van a subir Yo creo que Pasado Mañana Yo creo que se empiezan a subir Todos los videos Me lo como Que te comes mujer Ornex Gracias a tus saludos Ayer Ayer que me envié Ojo José Juan Saludos Wey Sorry banda Nos quedamos aquí muchachos Listo wey Si si nos quedamos aquí Ok Ya saben muchachos Para mejor experiencia La transmisión está A 1080p 60 cuadros por segundo Wey Por si quieren subir un poquito La calidad de la transmisión Viejo Este Para que se vea Full calidad 1080 viejo Ok Sale banda Vamos a ir directamente Al bunker Ya no voy a mi casa Wey Los que vieron en directo De ayer vieron mi casa Igual la van a poder ver En los súmenes O tal vez si Teníamos el juego antes De lo esperado Pues voy Eh Ok Primero vamos a ir levantando Este pedritas Wey Porque necesito hacer Necesitamos hacer un montón de Ah ya tengo Límite de piedras Tengo el macros Fácil Ok Vamos a hacer este Como se escucha Con el macros Ok Sobre banda Muy bien Vamos a ir a A la final Hubo una cueva A la que no entre Espero yo No sea necesaria Entrar ahí Wey Sabes Porque si no Me la Me la voy a pelar Wey Ok Hay una cueva Por aquí atrás Wey En la nieve Wey Yo creo que no está necesaria Muchachos Creo yo No sé Tal vez al final Lo necesito Pero miren Tengo La armadura Creo que lo único Que se necesita Es la armadura Wey La armadura El traje del buzo Y pues las tarjetas Creo yo que Es lo No Esto va a ser Árbol Esto va a ser Árbol Yo creo que eso Es lo full necesario Muchachos Así que Vamos a ir de una vez Vamos a ir avanzando A ver Voy a ver el mapa Ok Es aquí todo derecho Muchachos Ok Ok Si no me equivoco Es aquí todo derecho Muchachos El Donde está el bunker El último bunker Y a ver Que rollo Ok Marco un punto Acá abajo No sé que sea Ok Ok Recuerden que este juego Muchachos Este Básica Les voy a platicar Todo Les voy a platicar Todo lo que he hecho De aquí a que llego Allá Hasta por allá Y ha sido Caer Llegamos a A rescatar A una familia Creo que de millonarios La familia Buffton Algo así Y cuando veníamos En el helicóptero Nos dispararon Muchachos Y se cayeron Dos helicópteros Caímos en el mar Y hubo un cabrón Que nos balasió Y nos dejó vivos Wey Es un error Dejarnos vivos Pa Saludos Alan Gracias presencia Si banda Bueno Básicamente De eso se trató El inicio Muchachos Venimos a rescatar Wey Este Pero creo que Los Los Al menos el millonario Fue el que vimos Muchachos Que se transformó En un bicho Wey Se transformó En un bicho El millonario Wey Ah y venimos Buscando una morrita Que se llama Virginia Que resulta que Esa morra Tiene tres patas Y tres manos Wey Así que Hice mi casa En un río Al lado de un río Y este Ok Nomás hay 720 Es lo que aguanta Tu teléfono Entonces Este Hice mi casa Al lado de un río Bonito Estuve peleando Con caníbales Exploramos Fuimos a buscar Tres tarjetas Para poder Entrar A unos bunkers Ya entramos A sus bunkers Peleamos con bichotes Bien Más grandes Que la de mi tío Wey Y ahorita vamos Medio chetados Dijo Ah por cierto Wey Estoy bien verguiado Wey No me había dado cuenta Que no tengo No tengo No tengo pastillas Muchachos No tengo pastillas Esto que para que es Mezcla energética A ver No hay una Que me dé vida Mezcla curativa Vijo ¿Cuál es la otra planta? No sé Cual sea Es esta ¿No? Me falta una planta Pero no sé Cual es Wey Se supone que debería Estar acá No Nos vamos a ir así Todos reventados Creo que si subo Todas mis Estas Mis stats Me suben Toda la vida Ok Si nos encontramos Una aldea Poca madre Ah miren En las costas Suele haber un montón De loot Vamos a buscar En las costas No traigo Buena preparación Muchachos Para Para venirme A darme De chingada José viejo Luego porque Soy tryhard Wey Pero Así que digan Que buen loot Traigo Pues tampoco Ok El bunker Ya está para allá Yo creo que en el bunker Habrá cositas Pero vamos a explorar Por acá Nunca he venido Hasta el otro lado Del mapa A ver si hay Cositas sabrosas Aquí Ok Ojo Una botella Ok Cuerda El reloj El capitán Ok Ok Hay más cuerda A ver Vamos a ver Si puedo hacer armadura Muchachos Si tengo huesos Creo que no tenía No No tengo huesos Si voy a hacer armor Ok 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 muchachos Pues no veo Nada de loot Brother Ok Vamos a seguir Caminando hacia el bunker Es hacia allá Muchachos Es en la costa Ok 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 Vamos pa' allá Ok Me da media cosa El hecho Que no tenga Tanta vida We Espero encontrar Algunas pastillas Por ahí A ver Voy a ver El mapa Muchachos Acá tengo El mapa We Ok Creo yo Que si es hacia acá A ver Ah caray No es No es hacia acá Muchachos No es hacia acá We Falta mucho Brother Eh Según yo Falta mucho O sea Es de aquí Pa' arriba We Si Tenemos que llegar A otro río Hay otro río Más adelante Según yo Según yo Según yo Posiblemente me estoy Equivocando Viejo Y vamos para Lo que no es Es que el mapa Que se ve Aquí en el juego Miren Este Está muy pequeño Está muy pequeñito Este mapa Ok Vamos a ver Si nos encontramos Animalitos Anda pa' cazar Creo que balas Tengo Tengo buena Buen armamento De munición Muchachos Ah miren Acá hay dos Este Dos lagos De agua Me van a ayudar Mucho Para localizarme Tengo un poco Tengo un poco Qué desmadre es esto, te lo juro, güey Es que el mapa no sé para dónde es Norte-sur, güey A ver, vamos a ver el sol, güey Está subiendo, ¿cierto? A ver, vamos a ponerlo Ahí, miren, a mitad Vamos a ver para dónde es norte, güey Es que no sé dónde es norte-sur Y el mapa no lo marca, güey No lo marca el mapa Sí está subiendo, ¿no? Sí, sí está subiendo Entonces el norte es hacia allá, güey Ok, norte es hacia allá Recuerden que creo yo A ver, no creo que equivocarme, ¿va? A ver, mi sombra, sí Es así, güey El sol es Sale de oeste a este, ¿no? Sobresallás norte, güey Ok, muchachos Con esa información, a ver Digo, ¿cómo se puede hacer esto más grande? Este mapa más grande, muchachos Y es que el mapa está gigantesco, güey O sea, si lo vean el mapa, güey El mapa está más grande que la de mi tío, güey Vijo, ¿por qué no puedo abrir esto? Ah, sí, ya vi cómo A la verga, se ven free fire Ok Ok Ok, muchachos Pues Si es así como les digo, brother Estamos todavía lejos de Lejos del objetivo, güey De hecho, creo que es al revés, ¿no? Confirme, banda De hecho, creo que es al revés, ¿no? Muchachos Es al revés, ¿no? El sol creo que se Sale del este a oeste, ¿no? Es la única Con la que nos podemos guiar, güey Ah, ya sé cómo guiarme, güey El símbolo que está arriba, güey Es de mi casa No, bro Estamos lejísimos, güey Les dije que Este era Era al borde, muchachos, ¿eh? Ok Vuelvete Vuelvete a acercar Ya casi termina Maldito enfermo, güey Banda, es muy Muy lejos, güey ¿Dónde vamos? Es para allá, güey Sale, banda Vamos allá, muchachos Vamos allá, muchachos Estamos en el sur del mapa, güey Ok Eso sí Perdiste cuando eres pendejo Dice el archi, güey ¿A que sí, güey? Lo bueno es que no estoy perdido, güey Nunca dije que estaba yo perdido Simplemente es muy lejos Donde vamos Ok Ok Es muy lejos, banda Es básicamente Tenemos que atravesar el mapa Pero no me voy por allá Porque allá es nieve, viejo Y allá es seguro que me muero, bro Ok Sale por este Sí, 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 sí Sale por este Es lo que me imaginé Es lo que me imaginé Ok, banda Pues qué bueno que nos localizamos Por el sol, muchachos ¿Eh, bro? Sí, yo sí me acordaba Que salía de este a oeste Pero Hay caniveles ahí, muchachos Ok Básicamente he perdido No, no, no estoy perdido, bro ¿Qué te pasa, rey? Pero bueno, es que Tú debes de ser Uy Explorador nato, va Y como el juego no dice Dónde es norte, sur, este o este, güey Nada más te muestra este radar, güey Pero bueno, bro Saludos Ok, muchachos No me siguen los monos todavía, ¿no? Creo que me ignoraron de paso, ¿eh, bro? Miren, allá es la nieve Ya vieron en el mapa Allá se ve la nieve, muchachos Miren El chiste es no ir por ahí, brother Ahí es seguro Hay muchas, este Allá hay, este Bueno, no sé qué hay Ahí no sé qué hay Nunca he venido a este lado del mapa Este mapa es sin En explorar o para mí Me he pasado desde el otro lado del mapa Y de este lado nunca he venido, miren A ver, no se alejarnos del agua No vaya a ser que vaya a salir un bicho nuevo Media cosa pasé por aquí Pantana, ¿eh? Ok, vamos para allá Ok Viejo, si está Bueno, no tan Bueno, ya no está tan lejos, bro De hecho, estaba cerca de nuestra casa Pero como venimos al búnker de acá Nos alejamos más Ok, vamos para allá Vamos para allá Te hubiera sido un camión No mames, ya quisiera yo Hay un trineo que iba yo a hacer Pero creo Bueno, yo me imagino que solo funciona En o nieve O nieve, viejo O en bajadas Pero este No lo he llegado a completar Porque no tenía yo La suficiente esa madre Para hacer este Usarlo en la impresora 3D Ok Pronto se hace de noche, muchachos Bueno, todavía no Yo diría que son como a las 12 del día Ah, pues ahí lo dice en el teléfono 12-22 Yo lo dije en base del sol Ok 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 ¿What? Creo que hasta me va a acercar Esa caída, güey Creo que me va a dejar más cerca El pie es que me quita la armadura, güey Ay, no, güey Ojalá me lleven a la isla De esta por mi casa, güey Esa caída aquí, güey Esa es resbalarse, viejo Creo que me acerca Creo que me acerca, bro, eh Ojalá que sea lo único bueno que me Ay, no, no me quitaron la armadura, bro Nomás fue un ray Dime que me acercó Dime que me acercó, güey Yo creo que sí, güey Un decoro Un decoro Ah, sí me acercó, muchachos Ah, no Sí me acercó Un poquito, güey Me acercó muy poco, viejo Viejo Pasaron 20 minutos En 20 minutos Me raptaron Y me trajeron hasta acá Ok Sigamos, bandas Es hacia allá Me acercaron un poquito, güey Y no me quitaron nada, pa A ver No, no me quitaron nada, viejo Creo que vida Nada más me quité un poquitito Armadura tengo toda Normal, güey Ok Sigamos subiendo, muchachos O rodeando la nieve Epa ¿Cuándo te armás Un ciclo rápido de furia? Pronto Nomás estoy esperando Correr a mi editor, viejo What the fuck, brother Mira esto Ay, no, 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 no Sube, sube, sube Caerme otra vez Ya es morir, banda Tengo la partida guardada Pero ya es morir, muchachos Ya, creo que si mueres Dos veces rápido Vas para el free Ok, vamos a ver el mapa, muchachos Porque No sé si ya me pasé Ok Nos acercaron, pero Bueno, muy poco Bueno, no nos acercaron Nos acercaron casi igual Al lado, diría yo, muchachos Se puede decir que yo iba Más cerca de Más cerca de la nieve Nomás me alejaron de la nieve, güey Ok Brother, pero me dejaron En las montañas feas, brother Mira esto Oye, aquí hay plantas Que ya vieron Que desconozco, güey ¿Hacen daño? No, no hacen daño No, no hacen daño No, no hacen daño Ok Los sonidos del juego Me dejan todo impactado Se escucha muy, muy bonito Ok Aquí el trinero serviría mucho Pues No creo Porque voy subiendo, rey O sea, mira, mira Ay, no manches Yo no quiero subir Me vuelvo a caer Y F, bro Yo creo que ahí sí puedo subir No, no mames No, muchachos Vamos a regresar Vamos a acercarnos a la nieve, güey No mames ¿Escucharon eso? Vamos a agarrarlo acá en campo abierto, güey Ahí está Ya lo vieron A ver, muchachos Sería una cosa Bajar a nivel de mar, güey No, viejo Sería bajar Mire Subir no se puede Sería bajar a nivel de mar Acá tengo, ajaco ¿Qué? Me aventaron algo Ay, perros Ay, perros Yo ahorita no quiero perder Pelear, perder Pelear con alguien, güey Pelear con alguien Ahorita que no tengo casi vida, viejo Es Tienes que cobrar así en zigzag Porque esos vatos se avientan, güey Ok, listo A ver de aquel lado del agua Ok, muchachos Ojo, hay peces aquí, eh Podemos comer acá Mejor, el camino es largo, muchachos ¿Qué es esto, güey? Ahí Ok Man, el camino es largo Vean cómo se ve eso, bro No mames Increíble, muchachos Cómo se ve Aquí hay un caminito, eh Ya lo vieron Ok No voy a ir por la costa Muchachos creo yo que es más seguro, güey Qué bonito se ve esto, bro Mira Mira Qué bonito lo hicieron el juego, eh Ahí está la costa, miren Oigan Oigan, aquí está más bonito que por donde yo vivo, eh Lo chido del lugar donde yo vivo es que es Ay, cabrón ¿Qué hago en una isla? Ok, banda Hay que subir, hay que subir Me bajo vida aquí, ¿no? Ok, muchachos Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos, banda Ya me lo llegamos Es aquí derecho, bro ¿Qué es eso de ahí, bro? Es un tronco, ¿no? Bueno, es un PP Luego, luego Sí, pero en calidad automática Porque no se me pose directo Dice ¿Tu teléfono no soporta 1080 o qué? Van a llamar O sea, hace de noche Son las 2.46 en el juego No se me regenera la vida, muchachos Ok, vamos a cruzar por aquí Y allá es, banda Miren, por ahí más o menos Por donde están esos árboles Por ahí es ¡Ah, no, no, no! ¡Oblídenlo! Esa es otra isla Más para allá Pasando esa isla, güey Me agarro un tiburón aquí, ¿no? Me la mocho, güey Hay tiburones aquí, banda No creo que me agarro un tiburón Ok Y la minita Un ex, saludos Mi teléfono, un J12 Mira como Minecraft Un pescado, ¿lo vieron? Ok 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 Vamos a echarnos Tómanos un vaso Una coquita Y una latita, pa' Dale, pa' Buen apetit ¿Se la comió? No, se la comió Acá está Sana, muchachos Ya me voy Ya me voy A la playa Viejo, no hay ninguna Ninguna Esta civilización En la costa, viejo ¿Qué fue ahí, pa? Ninguna Civilización En la costa, güey Como quisiera ir cortando Camino Pero estas madres Están grandísimas Las montañas Viejo, los efectos De sonido Del juego Hoy están muy perros, güey Neta, viejo No sé ustedes Cómo los escuchen Pero yo al menos En mis audífonos Están que te cagas De buenos, hijo Yo nunca he visto Uno de estos árboles Amarillos Así En la playa En el mar Ustedes si van Han visto Ese tipo de árboles Yo personalmente Nunca, bro Ni en películas Digo Ok Ok Ok, ya mero Muchachos Ya mero Llegamos al punto ¿Te imaginas Que me vi De donde no era, güey? No, si es aquí Si es aquí, güey Téngame fe, güey Es aquí Derecho, güey Derecho Hasta allá Te impresioneras Un poco Unes No había visto Los gráficos De En ultra Free Fire Dice No Hola, Meli ¿Qué onda? ¿Qué dices, Meli? Ok Vamos para allá Voy a cruzar el agua Aquí nadando Anda Vamos a cruzar nadando Digo, no voy a dar la vuelta Hasta allá, güey No mames Y, viejo Se ha dado la vuelta Nada, viejo Nadando Como los grandes Cuando me agarre un tiburón No voy a decir lo mismo, güey No creo Los tiburones no existen Banda Yo siempre dije Me voy a dar la vuelta Hasta allá Siempre lo dije yo Me voy a dar la vuelta Hasta allá, muchachos Porque Recuerden, güey Que no se pueden cortar Caminos en esta vida Muchachos En esta vida Es O te vas Por el camino Bueno ¿Qué es eso Que viene ahí corriendo, güey? Ah, es mi tininaza Esperen, esperen, esperen Esconden, esconden Las cosas Saquen, güey Para que vean Que somos fans Del JH, güey Hola, mi amor Ah, mira ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste Que tenía yo hambre, chiquita? Qué humilde, eh A ver, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Había encontrado Una ropita Tal vez te quede Ah, no Era ropa para hombre Ya no, mi amor No, 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 no No, no, no No te espantes No te espantes Soy fan del JH, mira Ahí luego Malditos tiburones, banda Me hicieron Darme la vuelta Hasta acá No me jodas, güey Malditos tiburones Me le pusieron Más difícil Ve eso Que está allá, güey Tiburones hijos Hijos de la chingada, güey No, no Ya me vio Ya me vio Ya me vio Los tiburones ¿Dónde están, güey? Te quedaron allá, creo Tiburones hijos De la poronga Uno el que me coma Espere, vamos a guardar Partida Hijo de puta Me voy a tener que dar Un PVP, banda Como los grandes, viejo Viejo Qué malditos tiburones Están ratas, viejo No me dejaron cruzar Con fe en Cristo, banda Me vio Mi amor Ven para acá Van atrás de mí Por favor Ahí, quieto No toques a mi tilina Perro Ven, hermosa Ven ¿Por qué veniste? Nomás me la complicas más Ven, 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 ven Si nos ve uno Valimos poronga, güey Ay, Dios Aquel vato, güey Ahí, quédate No, no me sigas Ahí, quédate Malditos tiburones, güey Le llegaron a cagar Le llegaron a cagar Nada más, güey Ay, quédate, mi amor Luego vuelvo por ti Lo prometo Lo prometo Lo debe de tener este Bien claro Lo debe de tener este bien claro En su corazón Ok Mi hijo ¿Por qué tenían que salir tiburones Justo ahí, bro? No me la puedo creer No tengo caja No tengo Ah, sí, miren Tengo de estas No, dice que está lleno ¿Se dieron cuenta, güey? Que uno de esos bichos grandotes Banda mató a uno de los Que le peoran a la tilinaza, güey? Eso dijo mi papá Dice No, el sol Se nos va ¿Qué es eso de ahí? No es una piedra Vamos a dormir, muchachos Vamos a aprovechar Para guardar Ok Vamos a echar Vamos a hacernos una cama, güey No lo puedo poner, güey Ahí está Ok Ok, muchachos Vamos a echarles una comida De estas De volada Y una coca, güey Pura contaminación Con este cabrón, güey Cómo tiran las cosas, güey Ok, vámonos Yo estimo, banda Que es Miren, voy a sacar la lanza Para enseñárselas, güey Yo creo que es Por donde está la lanza Miren, donde está La punta de la lanza Por ahí es donde vamos Más o menos Yo creo que es por ahí O antes Más allá Ya no creo, güey Ok, muchachos Vamos allá, bro Sí, yo creo que es antes Antes de ahí, güey No, sí Mucho antes, güey Tampoco es de que es tan Ok Invítame a dormir contigo, dice No ¿Cómo lleva una pata Con cabeza de gusano Ya vieron, güey? Miren la nieve Cómo se ve hasta lo lejos ¿Es aquí el río? Sí Ok, banda Es aquí el río, banda Al que iba Al que yo pensé Que era el de allá El primer río que salimos Aquí está un trago de agua, pá Ahí está, banda Uy, una aldea, viejo Qué bueno Pongan esta aldea Sí está grande Viejo Te dije headshot No mames Quedan Chish Ch, 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 ch Ch, ch, ch Ch, ch, ch ¡Gracias! 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 Ya me vio el vato, güey Una bala hay que dedicarle, una bala, güey Nada más una bala Jalo aquí Para la flecha Vá alí virga Siguen llegando Ok Este reno Este era el morgue Su madre Ok Ok Ah, eso es el morgue No hay Ok, vamos a ver si no tienen este Cinta, güey Ah, de veras, estas cosas aquí ¿Se van a dejar abrirlas? No, pero ¿por qué? ¿Qué traerán? Que está lleno Está llorando una tilina No llores Él empezó Le di hit ¿Vieron? Uy, sienta Medicina buena Me voy a echar la pastilla Banda Ok Ok Ok, listo Ahora vamos a matar al de acá Ha secuestrado Uy, es que se mueve mucho, eh Ahí Ahí Lo único que tenía que hacer Era hacerse el muerto Para liberarse, güey A ver A ver ¿Qué hay más acá? Ojo, hay dos juntas, eh Ojo Ahí está Ya veo, gente Mi amor No llores por él Estoy yo aquí Yo puedo ser Tu nuevo tilnazo Hola, virga Mira Decoraciones vintage Miren, miren, miren Aquí, ¿qué hace? ¿Qué como lo avienta, güey? No aguanto Lo escupido Traigan una Panta a la niña Dice No lo No lo soportó, viejo ¿Qué son estas Madres Ballenas? Ah, pues sí, güey Son como Horquitas chiquitas ¿Qué onda, bros? Para el frío, God ¿Qué onda, bebé? Buenas noches, mi amor Lleva tres headshots, eh Cuatro Cinco Seis headshots Lleva pinche casco al tres Ok ¿Qué onda, cara cromada? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está Ok Oh, balas, eh No hay nada Base camper, güey No mames Tienen otro de estos, güey Vámonos Vámonos Tienen que hacer con mucho Vaya Meter una mordida, güey Ahí está Ya falleció Ah, no Se vino Está duro, eh Está duro Está duro, banda Como la de mi tío, güey A lanzar más flechas, digo Porque Me vaciaron esos vatos, güey Estoy utilizando el macro Paso de ver Ok Ahí está Bueno, y sigamos avanzando, güey Ojo, hay más aldeas ¿Son piedras o son, este, casas? Ok Vieron que cada casa tiene como un tipo guardián, bro Y Alan Saludos de nuevo, princesa Ok Ahora, muchachos Según yo, ya pasamos este río Ya, banda Es aquí, güey Aquí adelante es, viejo Vamos a ver Que hay allá en el puerto Qué desmadre vino a pasar aquí, va Ay, pensé que era un niño este, cabrón Pensé que era un muñeco, no sé, güey Ok Ok Saludos de nuevo, muchachos Ahora sí Está viendo el luto que ofrecen aquí, eh Ok Ok, banda Ahora voy a encontrar la entrada, güey No me la marca acá, va Ah, sí, ya me marcó la entrada Listo, banda Ya me marcó ¿Dónde es, güey? Ay, güey, yo pensé que iba a ser una... Más difícil de encontrar Más difícil de encontrar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se entra, güey? Está viendo una bomba ahí, muchachos Creo que sí, pues se agarró una placa base, güey Aunque no arriesga, no gana, dirían, por ahí No, abrió No, abrió Ferro, no digas eso, güey Muchachos, ¿cómo se entra aquí, güey? Agarré algo de aquí, pero... Agarré una de estas, placa base Estas abren puertas, eh Tenías que componerla atrás Ah, sí, claro, güey Y ahora, ¿cómo entramos? Ay, Dios Es hora de buscar un video, viejo A ver, aquí está Cómo abrir la puerta del último... Es un desmadre esto también, eh No me la creo, güey Ah, ok Ah, ok Hay que ir a otro punto No es aquí, güey A ver qué... A ver, qué ir allá Hay que ir a otro punto Otra entrada Esa no es la entrada Es allá, güey Está cerquita, está cerquita No mames No mames Hay que ir acá Al punto de acá, güey Es otra entrada, güey No se entra por ahí Se equivocó De localización Ay, hijo de la chingada Se vino la... Leche Ok Ok No mames No mames Bueno Creo que es el punto De acá Si no es este punto Es uno que está por acá Es una entrada Secreta No creo Ya me lo hubiera marcado El juego Ok Salen, muchachos ¿Están listas? Salen, mi Jonathan Saludos a tu hermana, güey No, le digo un buena onda, eh Mano, no mames Escucha muy real la lluvia Qué pedo Saludos a tu hermana, güey Saludos a tu hermana, güey Saludos a tu hermana, güey ¿Qué le voy? ¿Qué le voy a mami? No hay un campo de golfo acá. No estoy seguro si era acá, muchachos. Aquí no, a ver, vamos a abrir para acá, wey. Sí, sí es una entrada, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Saludos a todos. Ahora si ya viene lo bueno Miren aquí apenas estaban haciendo el cuarto La mamalona no la vi Pero aquí no es van Aquí es mantenimiento Aquí no es Pero estuvo bien que viene Este revólver ¿Para dónde es? Aquí es mantenimiento Se me van a subir Lo escuché ¿Para qué? 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 No sé A ver espérenme ¿Para qué? 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 No me jodas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ir levantando Vamos a ir levantando este Ok Ok Vamos muchachos Si se puede conseguir esto Ay guay Falta que no pueda subir Allá arriba Es más banda Creo que si me caigo Sería lo mejor Salirme y No, no, no Tampoco estoy tratando de morir No Vámonos Viejo Si nos Si me salgo de la partida Y entro Es más rápido Lo hacemos güey Porque yo guardé partida Allá atrás El pedo es que Pues tendríamos que volver A lootear Lo que hicimos O sea igual Lejos no está mucho Lejos No está tan lejos Está aquí Aquí atrás Pero el pedo es que Como no puedo Atravesar la nieve Es lo difícil Si puedo pasar por aquí Dime que sí Me va a ahorrar Mucho camino Así se puede Así se puede El pedo es la nieve Es la nieve Como está este La altura pues Eso es lo que nos hace Que esté largo El camino Porque pues hay que rodear Todo güey Ok 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 Ya me lo llegamos Muchachos Ya se ve en el mapa Ya se ve en el mapa Como cuando pasé Por ahí No se vio No se vio Ay güey Pensé que en otros pasos Los míos Pero en la nieve Viene ya lo marcan En el mapa Dejo hace rato Que pasé Ah no creo que sí Lo marco Pero lo ignoré Güey Ok Ok Opa Que trina Estaría de lujo Güey Ya vieron que ya lo marco Ahí está Aquí supone que bajo un río Voy a bajar con el río Güey Si Para no subir eso Irá bien Subirá bien eso Ay no se ve nada Vamos a dormir mejor No se ve nada Güey Es mi última cama No mames Ok Esta es mi última cama Güey Uy Sí viejo Viejo No me la puedo llevar No me puedo Voy a desarmar Lo tonto Entonces Ok muchachos Tiene hambre Comida Espérense Ahora Vamos a aprovechar Para estar Ahora que estamos En el río Ok Sale muchachos Con esto Ya llegamos Ok 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 Gracias. Sobra, muchachos. Es aquí, güey. Güey, yo aquí yo ya había venido. No, es aquí, es del otro lado. Es allá, miren, es el punto verde. Pensé que era aquí, era de aquí, güey. No, es la del otro lado del agua, güey. Ok, ok, digo, güey, porque aquí yo ya vine. Es aquí donde ya... El último que pasé. Se ve como un arco, miren. Aquí se ve como un arco de bonito de piedra, güey. Es del otro lado, güey. ¿Cómo es que aquí no hay lanchas? Ok, muchachos. Vamos nadando. No hay tiburón. A ver, banda, es agua dulce. No hay tiburones aquí, güey. No muero, ¿no? ¿Qué es eso? Haz una tortuga. Ay, 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 ay. Me había asustado, güey. Es agua dulce. Lo que podría haber es un cocodrilo, no sé, güey. Pero yo no he visto cocodrilos en el juego, así que... Yo espero no nos salga. Yo espero, Diego. Tengo fuego. No, no, no hay cocodrilos, güey. Que yo sepa. Nunca he visto uno. No hay, no existen. No hay cocodriles. Miren esta lancha, güey. Ay, no. Qué puta desmadre es el juego, güey. Llegó tarde. No, no, no. Llega temprano. Un peje lagarto, dice. Ándele, güey. Nos jala las patas a la llorona. Ustedes le tienen miedo a la llorona, banda. No. No, ahorita no quiero pedos, viejos. La neta. No quiero pedos ahorita, güey. Sale, muchachos. Última cueva, creo, eh. No les dan miedo las cuevas a ustedes. ¿Esto no les da miedo? No. No. No, a ustedes no les da miedo esto, eh. Pinchos sonidos que se escuchan. No. No. Oh. Oh. What the fuck No, no, no puedo moverme ¿Ahora qué fue? Banda, ese vato Ahí está el vato El de la sudadera hace cromada Banda fue el del inicio El que nos tumbó en el helicóptero, güey What the fuck Vean esta madre Qué asco, güey Ni sé por dónde llegué, bro Se escucha algo aquí Ok Safe Incube Safe es entrar, ¿no? Safe Adentro Adentro es sim Hay un bicho de esos de los ¿Qué es esto? Dimensional No le entendí a este ¿El cubo es ese, banda? Rompe dimensiones ¿O qué? A ver este ¿Esta no es la del 1? QB Departamento de matemáticas Yo no entiendo nada ¿Cuánto es el bicho, güey? Ay, perro Asqueroso Se me acabaron las flechas No 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 Malditos animales, güey ¿Vieron cómo me entré? Volté y ya estaba ese cabrón Allá afuera, hijo de puta El que me da miedo es el que se escucha, güey A ver, cara de motosierra, güey Aquí es donde entré, ¿va? A ver, espérame, no, voy a hacer flechas, güey Creo que no tengo palos Ah, no, sí, sí O más o menos Voy a convertirte en mutante Es todo Ah, no, no, sí se puede Eso pueden ser más Ok No, caramba, motosierra está de aquel lado ¿Esto qué es? Son números Oh, no, no, sí Y liters OK vamos a concentrar ok a estas bandas se les disparan el pie se les disparan el pie se les pegan los pies y se agachan y es donde te vas y las madreas tengo un montón de armurlo bueno ahí está hay otro o la vida viene 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 ay 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 que tengas trae a su niño rata oh hijo de puta a la pirga me está madreando wey perro hay otro viene otro wey va subiendo uno va subiendo uno vente mi hijo oh hijo de puta oh hijo de puta ok ok banda campeando la entrada dice ay cabrón se murió como los grandes pa ok ok gracias gracias uy buena munición de escopeta a ver vamos a regresarnos y vamos a ver la otra entrada la otra entrada pa que era no no aquí venimos ok no se escucha nada extraño ay cabrón donde le pendejo la voy a estrenar contigo donde le carapinga voy a estrenar contigo la katana me la robaron la katana muchachos no se escucha nada extraño 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 ¡Está rota, güey! No entiendo para qué sirven los focos, banda. Una jirafa. No entiendo por qué no agarran una computadora de estas para... Un look a abrir. No entiendo por qué no agarran una computadora de estas para... No entiendo por qué no agarran una computadora de estas para... Escucho algo raro, güey, güey. No sé qué sea. Esta vez sí no sé qué sea, güey. ¿Cuál es el bebé? Ah, esto no se ve Cuidado porque ahí espantan Ni enchufes ahí, creo No mames, Oladil, que aquí espanta Como dice el S, el Patricio Tenemos tecnología Vamos a poner la katana en el 1 ¿Qué es esto? Ay, pendejo, güey ¿Y dos murciélagos? Vamos a poner la katana en el 2 ¿Qué es esto? Vamos a poner la katana en el 2 ¿Qué es esto? Vamos a poner la katana en el 2 Tenía hasta un amor de aquí, güey No le digas, Oladil Que no son los que tienes que buscar al inicio Creo que sí, este viejito creo que sí es el patrón Ok Pincho Oladil Mierda, güey Me dijiste que me iban a espantar Y ahora sí vengo bien preparado Para el espanto, güey Mejor no me hubieras dicho nada, güey Van a Oladil, banda Lo que me da miedo es que me salga uno de esos grandototes Salen, muchachos Ahora sí vamos a la entrada, güey A ver si no nos matamos a la verga con el trineo Sí, por allá Si Por allá A ver, banda, a ver si no nos matamos a la verga No sirve el trineo, güey A ver si no nos matamos a la verga A ver si no nos matamos a la verga Se desliza más cuando te... Se desliza más. 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 Se desliza. Se desliza más. Se desliza más. Se desliza más. Ardilla ¿En qué mamada estaba pensando Cuando le dije ardilla, güey? Ardilla Se ve bien bonito, güey Vigo, no hay árboles Para... O sea, no hay palos Ahí está No, no hay flechas, güey O plumas nunca necesito, güey Salva en el final Este es el último bunker Como se nota que es el último bunker Hasta te dan cosas Para la violada que te van a dar Dice Dile órale wey Lo vas a necesitar De la madrizona que te vamos a meter Vas a necesitar eso Vamos a ver muchachos Cabrón ese lagazo Cargaron muchos bichos Al parecer eh A ver no se que parezca banda Pero yo me estoy cagando del miedo wey Vamos a guardar Más de los zapatos de un niño No son los de la niña No son los de la No son los de la morra Esa abuela De la De mi chiquilla De mi querer wey No son los zapatos de mi querer wey ¿Falsos? ¿Cómo falsos? Cuenta Cuéntamelo Epa Ese jugo salió ayer Y nada más Llévate el colcho Si son de ella Lleva una madre Y otra vez dijo Llévate el onyx El onyx Soy la persona A la que más ves Mine O hay otro Ah por aquí Qu�o Bien Eso supone que ese es el cubo, güey. Ok, no hay nada más. No mames. Este no es el libro... Ay, pinche música, me espantó, güey. ¿Ese no es el de Forest 1? Esta sí es casa. Ay, ¿escucharon eso? ¿Ese no es el de Forest 1? Ah, no, por acá llegué. Pensé que por acá había llegado yo. Esto es madre, ¿qué tiene? Güey, qué chingona está esta casa, güey. El secreto está en el horno, dice. ¿Cuál horno, güey? ¿Ve? 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 Ojo, se puso la armadura, güey. Saca la linterna, idiota, que me espanto. Atentos, muchachos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Están durísimos, güey. ¿Ya vieron? Se la vieron, muchachos. Se la vieron. Para que vean, güey, que... Con la cruz. O sea, tus mamadas. La cruz lo va a andar matando, güey. ¿Qué le digo? La palabra del señor, güey. No sé qué, man. Es inmortal. Ok. Se salta, ¿no? No hay más, güey. La cruz. Así me va a pasar más fácil. Y luego, ¿cómo pisan la lava esos güeyes? Ay, cabrón. Cabrón, no dispara. ¿Dónde me llega esta cueva, güey? Ok. La cruz nos aleja, rey. Ok. Mi hijo, donde sea trolleado, te voy a banear de la página, güey. Ay, perro asqueroso. Te lo regalas, escopetazo, viejo. Miren. 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 Se bubió, creo. Pero me van a cambiar las pilas a esta madre, güey. Vienen donde te gusta. Me van a ir. No, no. No, no. No, no. 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 Ok Malditos demonios Equipo, le escribí como si esperaras Parece que te fuiste para el infierno Si, wey, de hecho si, eh Ahí está Malditos demonios Ay, me quedé sin balas A ver, voy a hacer lo que ustedes dicen Lo de la cruz, wey Ay, que pedo se quema Piso la lava esa, ¿no? Piso la lava que había ahí, ¿no? O si la cruz lo mató, wey ¿Qué es esto? Cubia, activate Cuatro ciclos No sé, everiate no sé qué significa, wey Creo que significa solamente O únicamente, no sé Ok El cubo se activa cuatro ciclos, ¿no? Cual lava no va a salir Con ese, pues, de Cristo rey Dice Si lo mató la cruz, wey Es un demonio entonces, eh Ay, cabrón Vamos a hacerlo de nuevo A ver si es cierto Y neta, wey Neta, neta, wey Ola, pirgan Ok, bueno, me viene. ¿Vieron que hay un camino marcado? ¿Todos los bichos se mueren con esto, con la cruz? No. Su madre es un buen camino, viejo. A la virga, güey. A la virga, güey. A la virga, güey. No mames, hay un chingo, güey. A la virga, güey. A la virga, güey. ¿Vamos a distinguir el huevo, güey? ¿Vamos a distinguir el huevo? Ok, bueno. Su madre está lejísimos esto, güey. Ojo, ya había una entrada. No me jodas, güey. No me jodas, güey. ¿Ese también se muere con el poder de Cristo Rey? ¡Ay, no mames! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Qué bugueada, güey! 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 Llega hasta el cubo, esquívalos. ¡Eso hice! ¡Pero no vices cómo se bugueó! ¡Banda, esta mano no se sale! Ahí está, güey. ¡Qué mamada, eh! ¡Ese sí se bautizó, dice! ¡Estaba bautizado, banda, ese vato, güey! ¡No manches! ¡A ver, anda! Mi contador me acaba de mandar... No mames, cuando hay que pagar impuestos, güey. ¡Ya me mandaron mi declaración! Ok Vámonos Lo bueno es que ya se quede con la cruz Vamos a ver nomas el loot que había aquí Saludos muchachos Diré a tu contacto el que hubiera en el directo No mames mijo yo si tengo un trabajo real Solo hay de esos cholocos va Están bien macizos los voces Los voces también funcionan Con las voces también funcionan o no Párate corriendo Llévate como a 30 por detrás Güey pero salen los voces Hace rato le di para escapar Pero me buggearon entre todos Lo bueno es que no se puede Dice uno que me pase corriendo Bueno, escuta que me acerco a mi no si puedo No, 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 no Y funciona con todos los bichos la cruz, bueno No, que tal armadura de oro, bueno, siento que está chida No pega esta madre Con esta al menos viejo puedo No me quita vida Me va a pegar uno No me contó el daño Mata el boss o miedo No mames, pues si salieron como Tres bosses, wey En verdad me que salieron como Tres bichos grandotes, wey Tres bichos grandotes, wey Tres bichos grandotes, wey Tres bichos grandotes, wey No mames, banda Creen que algún cabrón en estos momentos Este así en el mundo, wey ¿Creen que esto haya pasado alguna vez, muchachos? O sea, hay veces que no mames La realidad supera la ficción, wey ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pues esto, lo del juego Que un cabrón le pasara O le esté pasando ahora ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa? ¿Me doy un tiro con el boss o no? No se quema este cabrón 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 ¿Nos damos un tiro con los bosses, güey? ¿O nos vamos? ¿O los trolleamos y nos vamos, güey? A ver, ¿el pueblo qué pide? Ah, de momento, de momento Voy a dejar de grabar la transmisión, güey Si no va a pesar mucho Ahí está Me está marcando mi contador, güey Me está marcando mi contador, güey Aquí se supone que tienen que salir Ah, no, voy más para allá No se quema este cabrón No se quema este cabrón Si me acaban en serio las estas camas, güey Si, miren Si no, no le hacíamos una cama aquí, güey Para pelear muchas veces con el boss, güey No contestaré nada Que luego me diga Ah, está llamando unos audios No creo que sea nada importante Yo creo que le respondí Lo de... Que me mandó Lo de los impuestos Me voy a ir con el boss, banda Pero no quiero que haya Ni uno de estos, güey Por eso los estoy matando, güey No quiero que haya Ok, muchachos Ya no se puede llegar a más Era morbo Igual acá tengo un montón, mire Sale, muchachos Esta vez solo salió uno Hace rato porque salieron Así le di Banda, ¿verdad? Que hace ratito salieron tres ¿Qué es eso que se escuchó? Oh, la virga No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la virga! Le voy a sacar la mamalona, güey. Aguantan, ahorita, banda, le voy a sacar la pesada, güey. No, es que se mueran los chacalillos, güey. Vale, ahora sí, güey. Uno contra uno, pvp directo. Te metiste... Con el hijo del server, güey. El hijo del dueño del server, güey. Hay dos, banda. ¿Ya son dos? Ay, me voy a... Ah, no, no, ese es otro. Sobrebanda, eh. ¿Qué es esto? Muy bien, la escopeta. Uno, ven. Ay. Ay. Ay, no, banda. Me metió combo, me metió combo. Ay, me metió combazo, pá. Ah, la madre, güey. Es. Ay, no. No me pego ahí. Viejo, siempre me da, güey. Nada, viejo, me mató, me mató, me mató. Si me da otro, me mata. Viejo, qué... Ah, su madre, cómo me convea, güey. No, no, yo me voy a salir. Yo no me voy a quedar. Si es en la misma, sí, güey. Si no, mames, no, me salgo, güey. Me salgo y vuelvo a entrar a la misma, güey. Creo que me dejó adentro, eh, porque hay lava, güey. Vijo, es que vino como metido ese triple combo. Tenía yo toda media armadura, güey. Bien. 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 Ok, ¿seguirá reventado, banda, con eso de vida? Ok, a ver, banda La pregunta aquí es ¿Le vuelvo a dar un tiro, banda? ¿O me voy? ¿De acuerdo? Ok, recordad Ok, recordad Ay, quegunta Ya Es que lo quiero ver fallecer Banda Creo que viene uno Uy, eso es mordido, rey Cervante, vamos fallecer, güey No, güey, es que me convió Me dio tres golpes, brother Y nada más tenía yo Así estaba como ahorita, mire Toda la vida tenía dos más de armadura Y me la quito toda, güey De un combo, güey Ándale, porque se me quita Dale, acercándome Ok Ok, vamos allá Está ahí, güey Bueno, muchachos Vamos a verlo morir A ese cabrón, güey Bajo, vean como me agarra Su madre, güey Y, afe, 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 afe Pagermis Yo creo que se pega a la entrada Viejo, corro, güey Me agarra, güey No vas a meter un triple combo Otra vez, güey No, F, 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 F No, 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 no Vámonos, muchachos, vámonos, muchachos, vámonos, muchachos No, 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 no Viejo, no puedo correr Ya ¡Ay, viejo! Está duro, banda La neta está duro, güey Tercero intento, güey Segundo intento más Si ya no es por el tercero, güey Miren el pescado Cómo se le cae aquí en la cara, güey No mames, muchachos, güey Ay, Dios mío, güey Dios mío, muchachos, güey Y no hay Y no tengo otra Para hacer otra cama, güey O sea, no tengo para guardar cerca, viejo Y regresar y darle en su madre bien Está muy cheto, la verdad, güey Me como la intriga De lo que pasará después Me quedó grande, muchachos Habrías guardado Ah, sí, sí, guardé O sea, lo que yo quisiera Es guardar abajo Donde está el bicho, güey O sea, tengo guardado aquí, mira Ahorita abajo otra vez Está cerquita El pedo es que Pues quiere evitarme la ida ¿Sabes, güey? La caminada de aquí Hasta allá abajo, güey El pedo es que no hay Otra, otra Para hacer una cama, güey Puta madre, güey Es que está bien culero Las bombas no le dan, güey O sea, las bombas no le pegan Al bicho, güey Al engendro Tienes madridas de lana Dale, quítate esa madre Tengo granadas y todo Pero el mono se mueve muy rápido, güey Es impredecible el gusano ese, güey Ok Usa el trineo Güey, de veras Charly, eres una niña Muy sabionda A ver Tienes razón el trineo, güey O sea, por aquí no Porque por aquí hay Hay saltillos, creo, güey Acabo de ir por arriba Ay, me dolió Cuando pase el salto Hay un salto que hay que hacer Cuando lo pase Creo que ahí ya se puede usar el trineo Es menito, pensé que era trino No, estilina Estilinaza Mira, estilinaza No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no sales por acá así me pega el perro creo que pisé la lava para que hice la casa en la nieve bajate idiota bájate pendejo tan mono sonso wey hace rato bien que se bajaba cuando estaba este pasando el río y ahorita no se quiere bajar su mano viene siguiendo todos no mames levántate levántate no 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 que fail bueno no pasa nada lo bueno es que cuando me muero así wey revivo adentro de la cueva wey a la madre mono pendejo wey ok no pasa nada chicas ok que mamada wey uy 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 por eso no me gusta la armadura esta wey ¡No mames, güey! ¡Qué jaladota, va! ¡Miren las pellas, güey! ¡La neta, güey! ¡A la piel, carajo! ¡No mames! ¡No... ¡No! 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 su madre ok no hubo jodos de quien ok ok su madre acá abajo ok el trenero no sirve muchachos rostizada me di wey ok ok, aquí ya no empezar a salir los bichos no, no, ok, tenemos camino libre hasta ahí abajo banda, hay que correr ya wey ya hay que llegar hasta allá muchachos hay bichos aquí si, hay que irnos ya full, full, full derecho pa a ver oh nice ya llevas dentro de lo que hago como una hora no eres chismoso wey por eso ya te engaña wey porque eres chismoso por eso ya se va mejor mejor con tu mejor amigo que contigo porque eres chismoso por eso tu tío no te compra el paso y se lo compra tu primo yo siento que es imposible llegar wey estando el chango grande ok ah 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 Sí, sería cuestión de distraerlo Traerlo hacia acá, güey ¿Hay alguien ahí? No, güey, no se puede, ya vieron A su virga, tú me estás madriendo A mí Ven cómo no se puede, güey El mono, güey, está al tiro, güey Sale, anda, ahora sí vamos a matarlo, güey Era probar eso El mono te clava antes de que Ni lo intentes, güey Ok Sale, muchachos, último intento Ahora sí, ya vamos por Vamos por el añazo, güey Ay, viejo, ¿por qué no tengo Una de esas madres para irme, güey? ¿Por qué no tengo una cama, güey? No, no sé dónde hay, muchachos Y es que el boss está muy perro, güey La verdad es que el boss está muy perro, güey De matata a perro, güey Ya lo intenté, güey No mames, cómo aguanta esa basura, güey A ver El pedo es que ese brinco Salta hacia ti, güey Y te da, güey O sea, ese es el pinche desmadre De ese bicho, güey Salta hacia ti y te da, güey Ojalá, de una, ¿sabes? De una, güey Sí se podía pasar Solo que el boss se puso en medio Güey, no viste Es que se lo distraje Y lo moví Se hizo hacia acá Y le valió por honga, güey O sea, te empieza a dar en tu madre, güey Y te traba O sea, no te deja pasar Te traba, güey Antes de que pase Te traba, güey Ok Ni que esto No, no creo que sea tan difícil, Alexis La verdad Solo lo he intentado una vez Tengo dos vidas ahorita, eh Ok Ahorita es conseguir el armor, güey Es que De hecho, banda A ver, confirmenme, viejo Y regresen a la transmisión ¿Verdad que la primera vez que llegué Salieron tres de esos? A ver, confirmen ¿Verdad que salieron tres? O estoy loco ya, güey ¿Qué de loquito? ¿Qué habrá aquí, güey? Me va a pegar un golpe No eran dos No sé Yo vi tres, cabrón Si tan solo tuviera La cama, güey A la madre, güey Ay, güey Casi me voy a la lava Ok Si los leo Yo no también Un chingo de bajada, güey No se puede hacer una cama De otra manera, banda Ah, perro Estás esperándome No se puede hacer quizás ¿Qué habrá aquí? Creo que vienen más Creo, creo El equipo anda por el que yo no puedo levantar más Desapareció Creo que me casta del juego Ah no, no olvides el policía Creo que era este Se levantó Agua, este cae, sonso Ok Ah pero no fuera clasito porque Nada más haces 5 minutos de directo Tus mamadas De hecho banda Son las 6, 5, 4 A la verga son las 5 Yo tengo que ir al gym banda Ok Ok El gym no te va a subir Pa' qué vas El gym no va a matar al bicho ¿No? ¿Di? Pórtate ahí Mal El gym no va a thunder Ok. Sale, muchachos Sale el armor, güey Ok ¡A la perca! Che picoteada ¿Qué me anda dando? ¿Qué me anda dando? A la verga que... ¿Y los dos del gym? ¿Cómo que no los ves, mi amor? ¿Cuánto amor tengo? Siete, faltan tres. Ok, anda. Ok. 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 Es que laquillas, mi. Ok. Ay, no mames, banda. Ojalá y lo mate aquí, güey. Si no lo mato aquí, no mames. Buscamos el final del juego, güey. Ya te los pongo. Es que el boss se acerca mucho, muchachos. Otra cosa es hacerle predica al boss, güey. Donde salga le avienta unas bombas, güey. Ok. A la madre, güey. Pasa muy mal, güey. Ok, muchachos. Hay que... Nos quitaron dos de amor, güey. Ah, miren, ya no. Ya. Al límite, ya. Ok, muchachos. Ay, voy a jugarla. Eso no puede, güey. No te vayas, mi. Espérate, hombre. Dale, banda. Así viene, muchachos. Ay, todavía hay bichos. No se le predicó, güey. 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 Si le di eh Le di todas Lo vieron Ok Si le di Estas enfermo Alguien ahí Ay dios Ay cabrón Miren como sale wey Y es que brinca hacia ti wey Esa más está chetada wey Ahí está eh Ya le pego Ahí está ya lo vieron Uy si se hubiera acercado Más wey Está hasta allá Ya lo vi Maldito gusano Horrible wey Ok Le di dos bombazos Creo cuando llegué Le di dos ecuatrazos Creo que sí Le di dos ecuatrazos wey A ver Vamos a acercar Los agachados wey A ver si no nos ve wey Ahora se paga la linterna Si nos ve wey Si nos ve Se va se va se va Dale 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 Mierda Ya explota mañana wey Explota mañana wey Basura viejo Basura bro Como no explotó mañana wey La bomba wey Le hubiera dado eh Vivo es que salto wey Me quito Miren 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 A la virga Espere espere me voy a equipar wey Me voy a meter otro combo wey Ay dios Es una mamada este 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 boss wey No lo veo ¿Dónde está wey? Ah ya lo vi Ya lo vi No lo veo Ah ya lo veo Ya lo veo Ah ya lo veo Bueno, vamos a sacar la pesada De una, güey Le di Vamos, chiquitando Todo hacia mí, güey Salto No, no, no Espera, espera, espera Antes de que me pegue otra vez, güey Está arriba, güey Ok, banda No mames, güey Está rotísima esa madre, güey A ver, banda Es hora de Abrir el revólver como pega Viejo le di, eh No lo veo Ahí lo vi, ahí lo vi A ver, vamos a poner esta madre en la 3, güey Su mata durísima esa cosa, güey Manuel Aldana envió 500 estrellas Viejo, pero es que me quito, güey No se me pega, güey Viejo, ay, es que nada ha sido moverse, güey O, mierda Se bugean Se bugean Me muero ahí, güey Me da 5 armaduras Matarlo, güey Lo bueno es que estuvo bien fácil Ahí está, banda Facilísimo Sí Muy fácil Voy a recargar esta madre, güey Está temblando Eso es el Q1 La entrada, ¿no? Cabrón, ¿quién es ese? Por un guiadas Ojo ¿No es el Timmy ese por la rajada que tiene en la cabeza, güey? ¿No? No mames ve eso, pa No mames ve eso, pa Manuel Aldana envió 50 estrellas. No M.M. ni estrellas llegan después de dos años más. Creo que se le metió el diablo a ese vato también. Ahí está mi tininaza y el loquito. ¿Qué es esa madre, güey? No, mi tininaza, banda. No, mi tininaza, güey. No, mi tininaza. ¿Estás? O soy el caballero dorado, güey. No, qué bonito. Si, por favor. No, no, no. Lo que soy yo. Si es el Timmy, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Eso es todo, manda. Mitilina se va conmigo, güey. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues... Así que tú digas, personalmente es lo que me esperaba. ¡No! ¡No! ¡Qué feo final! ¡No mames! Estuvo bien culero, güey. Me esperaba más, güey. Me esperaba como uno. Como en el de Forest 1, güey. En el de Forest 1 sí me dejó impactado, güey. Salen, muchachos. Así nos quedamos. Se cuidan, ya saben. Nos vemos al ratón a las 8.20 en Clash Royale. ¿Va? Me voy, muchachos. El de Forest 3 traerá portales. Traerá más láser, ¿no? Se laman las patas, muchachos. Nos vemos en el próximo directo. El final de un juegazo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias.